¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Bien, contento ahí, este... La rehabilitación y comenzar a entrenar. ¿Qué te han dicho en cuanto a recuperación? Bueno, ahí lo vamos a hablar con el doctor y vamos a ver qué es lo que sigue. Pero contento de que haya salido bien. ¿Cómo te sientes Elías? Bien, bien, bien. Tranquilo, contento. Por favor, no se ve... Por favor, Elias. Oye, Elias, hace un torneo un poco distinto. Elías, hace un torneo un poco distinto. Va por ahí, va por ahí. Va por ahí. Por favor, por favor. Espérame. 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 Espérame.